Poneos cómodos, bueno mejor dicho no, no os pongáis cómodos porque vamos a empezar nuestro programa con muchísimo ritmo y muchísima marcha Con uno de los cantantes latinos más de moda Amigos, todos de pie, todos los del plato de pie, quiero ver a todos de pie Porque llega la marcha y el ritmo de Michael Chazón ¡A bailar! ¡Arrobiando! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Infrieras! ¡Eh! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Derecha! ¡Arrobiando! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Infrieras! Derecha 1, 2, 3, derecha 1, 2, 3, izquierda 1, 2, 3, ¡Arrojando! Ay, esa morena a mí me vuelve loco Con su forma de bailar, cuando siente el carnaval Mueve las caderas, ay, de qué manera Es su forma de mirar, la que a mí me va a matar Y es que ya no puedo más, no lo dejo de pensar Quiero ser el dueño de su vida Yo la quiero acariciar, y su bien poder besar Y bailar hasta que salga el sol Ya llegó el carnaval, ya llegó para gozar Vamos todos a cantar, que la fiesta va a empezar Ya llegó el carnaval, ya llegó para gozar Vamos todos a cantar, que la fiesta va a empezar Derecha 1, 2, 3, ¡Arrojando! Necesito evitar, siento que voy a estallar Siento que voy a estallar, cuando no la veo todo se me llena Necesito su calor, necesito su pasión Y es que ya no puedo más, no lo dejo de pensar Quiero ser el dueño de su vida Quiero ser el dueño de su vida Yo la quiero acariciar, y su bien poder besar Y bailar hasta que salga el sol Ya llegó el carnaval, ya llegó para gozar Vamos todos a cantar, que la fiesta va a empezar Ya llegó el carnaval, ya llegó para gozar Vamos todos a cantar, que la fiesta va a empezar Derecha 1, 2, 3, ¡Arrojando! Ya llegó el carnaval, ya llegó para gozar Ya llegó el carnaval, ya llegó para gozar Vamos todos a cantar, que la fiesta va a empezar Ya llegó el carnaval, ya llegó para gozar Para gozar, vamos todos a cantar, que la fiesta va a empezar ¡Arrojando! Muchas gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Como dice la canción Ya llegó, ¿eh? Ya llegó el carnaval Por eso, mucha salud Y para ustedes, suerte ¡Chao! No hay que echar con yo Vámonos, vámonos Vámonos chicos, vámonos Qué marcha, ¿eh? Qué marcha, cómo empezamos hoy Vivo para la tierra A ver, chicos A ver, chicos A ver, chicos Í